En el municipio Granmense de Niquero se intensifican las acciones de control epidemiológico ante la detección de nuevos casos positivos a la COVID-19 en este territorio suriño. Especialistas del sector de la salud incrementan las labores de pesquisas diarias en hogares que se encuentran en aislamientos y grupos vulnerables, a la vez que enfatizan en el cumplimiento de las medidas sanitarias en todos los espacios, como son el lavado frecuente de las manos, la desinfección de superficies y el uso correcto del nasobuco. Se intensifica las actividades de prevención y control en el territorio, a las que ya se habían establecido según lo que está convenido en el protocolo de actuación en la atención primaria de salud. Se incorpora la reencuesta de estos casos positivos a partir de que los contactos, que en aquel momento eran contactos indirectos, en este momento se convierten en contactos directos de estos casos positivos. Se ha incrementado el número de pacientes que están en vigilancia, también el número de viviendas, las indicaciones oportunas que deben cumplir en cuanto a la restricción de movimiento, en cuanto a las medidas de distanciamiento, en cuanto al uso de las medidas de contención, el uso del nasobuco y al trabajo de manera general, el trabajo intersectorial, del que depende en gran medida los resultados que podamos tener en cuanto al control de la epidemia en el territorio. En el hospital Gelacio Calaña, principal centro asistencial de esta localidad del sur Gran Mense, se implementan los protocolos de atención y diagnóstico de pacientes con infecciones respiratorias en la consulta diferenciada para casos de este tipo. La consulta funciona 24 horas, recibimos los pacientes con síntomas respiratorios y de ahí clasificamos en dependencia de los síntomas de la, si tiene o no factor epidemiológico asociado, es decir, si es algún viajero, si estuvo en contacto con algún caso confirmado. En caso de ser un caso sospechoso, se aísla y se decide su remisión para el centro de aislamiento destinado para ello. Ante la complejidad del escenario epidemiológico, es imperativo la aplicación de las medidas de prevención y el incremento de la percepción del riesgo en todos los grupos poblacionales. Nuestro personal de salud no descansa para ofrecer las atenciones y cuidados a los pacientes para el control de la COVID-19, pero estas actitudes loables deben respaldarse con el actuar responsable y consciente para evitar la propagación del nuevo coronavirus en la provincia de Granma. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.